You're coming back, oh can't you see, when the ballad comes for you, it comes like me, but I want... Javi, ¿qué tal? 250 personas han venido a escucharte. ¿Qué es eso de que te queda un año para la libertad? Tener cubiertos los gastos mínimos sin ningún tipo de lujo, el que pueda comer, pueda vivir y a partir de ahí el decidir, oye, ahora me apetece trabajar en un proyecto, me apetece emprender, porque yo además he emprendido a los 18, me apetece emprender, igual no genera beneficio durante dos años, pero me apasiona pues hacer algo así. ¿Cuánto dinero aspiras a tener para ya alcanzar definitivamente esa libertad, independencia financiera? Pues yo me había propuesto una cifra redonda de 3.000 euros netos y que todo sí venga de alquileres de inmuebles. Muy buenas a todos. Muy buenas, muchas gracias. Reservé el inmueble con 1.000 euros y ya, esto es lo que os cuento, que cuando ya se llama quemar los barcos, quemé los barcos, ya no tenía otra opción, era o perdía esos 1.000 euros y no compraba el inmueble, o me buscaba la vida de la manera que fuese. Por tanto, me plato unos ingresos de en torno a 2.000 euros, unas cuotas de hipotecas de 815 euros. Javier, este movimiento, lo estamos viendo, atrae cada vez más atención, pero cierto es, como en todo, que hay personas, bueno, charlatanes, que prometen haber encontrado el sistema para hacerte rico. ¿Cómo evitar esa estafa? Bueno, al final yo creo que es ver lo que, si cuadra lo que dice con lo que hace. ¿Qué estudiaste tú? Yo, bueno, yo estudié informática. Lo bueno que me facilitó ser informático es que monté mi propia empresa de floristería online, entonces yo me hice la web, yo me hice todo. ¿Cuánto dinero necesitaste para poder hacer tu primera inversión inmobiliaria? Tenía en la cuenta bancaria 3.500 y con eso me lancé un poco sin ningún conocimiento y apalancándome en los bancos. Es decir, pedí dos préstamos personales para comprar una vivienda y lo que me generaba esa vivienda era incluso a veces negativo, es decir, me costaba dinero tener esa vivienda, pero se iba pagando. Era un préstamo que se iba pagando, en siete años se terminó de pagar, incluso lo cancelé antes y al finalizar ya tenías un inmueble libre de cargas que finalmente he terminado vendiendo y con ese dinero ya he podido comprar otras propiedades. ¿A día de hoy los ingresos que tienes superan los 100.000 euros anuales? En cuanto a facturación sí, en cuanto a beneficio no. ¿Por qué decidiste invertir en el tema inmobiliario y no en activos financieros, empresariales o digitales? Bueno, sí que diversifique en algún momento en cuanto a invertir también en criptomonedas o en bolsa, pero lo que veo más real, lo que veo incluso más tangible es el sector inmobiliario y que es un negocio que entiendo yo que puede hacer cualquier persona, porque nuestros abuelos ya compraban para alquilar o compraban un terreno y ahora vale 10 de fe más de cuando lo compraron hace 60 años. Creo que es un sector que lleva muchos años funcionando y que todavía le queda muchísimo por funcionar. ¿Por qué habéis venido? Pues a ver, nosotros tenemos Inmobile Line en Alicante, nos dedicamos también al Rent to Rent y siempre tenemos cositas así pendientes que dices, ¿cómo las tenemos que hacer? Y al final te tienes que volcar en los grandes, ¿no? ¿Qué es eso del Rent to Rent? El Rent to Rent es alquilar a otras personas con derecho de subarriendo. ¿Cuántos pisos tienes ahora? 12. ¿12? Sí. ¿Desde hace cuánto? ¿En cuánto tiempo has conseguido tener 12 pisos? Yo llevo menos de dos años, tengo un buen puesto de trabajo y he ido invirtiendo y cargando por financiación y con mucha ingeniería financiera. ¿A qué sector te dedicas o en qué trabajas, si no os lo puedes decir? En la industria química. ¿Cuánto necesitas tú para ser libre financieramente? Bueno, hemos tenido un objetivo de 3.000 al mes. ¿De 3.000 al mes? ¿Y qué harás cuando ya no trabajes en la industria química? ¿Qué querrías hacer cuando seas libre? Bueno, nadie ha dicho que vaya a dejar de trabajar, pero tengo otros proyectos en mi vida. ¿Se puede vivir de la renta? Sí, pero no es para hacerse millonario. Javier, estamos en tu pueblo. Aquí es donde empieza toda tu historia ganando un concurso de emprendimiento. ¿Esto cómo fue? Bueno, me presenté el día que finalizaba el plazo de inscripción a un concurso de emprendedores aquí y yo cumplía justo ese día 18 años y el proyecto era de una floristería online. Por supuesto, el motor principal de que yo pueda estar invirtiendo en el inmobiliario es esto, el haber estado tantos años trabajando de lunes a domingo sin ningún beneficio al principio y luego poquito a poquito ir creciendo, ir haciendo crecer el negocio. Esas plantas que hay que parecen cactus, así claritas, que son muy antiguas. Sí, se la podemos pedir, tarda un día o una cosa así. Si quiere, me anoto su teléfono y le llamo con el precio y si le parece bien, se lo traemos mañana. ¿Me la puedes enseñar? Claro, la foto, sí. A ver si la voy a pedir. Claro, sí, sí. ¿Usted conoce a Javier? ¿Suele venir a esta floristería? Sí. De vez en cuando. ¿Y sabe que aquí tenemos un emprendedor que desde bien joven está triunfando? Sí, les doy yo ayuda a ellos. Pues se agradece un montón, muchas gracias, se agradece. ¿Tú sigues trabajando en la floristería? Hasta hace año y medio te diría que sí, que era de lunes a domingo además. Desde hace año y medio, un año aproximadamente, he intentado delegarlo ya a lo máximo posible. Y entonces ahora prácticamente se encarga todo mi mujer, que está con la peque también. ¡Anda! Hola, ¿qué tal Irene? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué te pillamos haciendo? Estamos mirando los pedidos de hoy de la web. Actualmente, ¿cuánto facturáis en la floristería al año? El año pasado fueron 171.000 de facturación, que hay que quitar impuestos, alquiler, empleados, proveedores... Y el dinero, ese ya que sale limpio de beneficios para vosotros, ¿lo ahorráis o lo reinvertís en más pesos? Digamos que tengo una nómina estable, pero si hay una campaña que va muy bien o lo que sea, pues me lo saco bien como dividendo o como nómina, me lo saco a mi persona física y ya como persona física lo reinvierto en la entrada, por ejemplo, de un piso. Pues vamos Silvia a casa, si quieres, que ya ha llegado mi mujer antes. Muy bien. Y vamos a ver si comemos algo y ya es hora. ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Pluto, saluda! ¡Hola! Ya está aquí Irene. Irene, sí. ¿En qué régimen vivís? Vivimos de alquiler, nosotros somos inquilinos. Normalmente las casas en las que queremos vivir son menos rentables para vivir. Porque son caras. Porque son más caras, correcto. Y a mayor valor de compra, menor rentabilidad normalmente. Es decir, un inmueble de 50.000 euros, por ejemplo, en un pueblo alrededor de Valencia se puede alquilar por 500 euros. Sin embargo, un inmueble de 200.000 o 250.000, como podría costar este, pues no se alquila en 2.500 euros. No es proporcional la subida del precio de compra respecto al precio del alquiler. Entonces, para que te hagas una idea, nosotros aquí estamos pagando de alquiler 830 euros. Por un chalet a dosado. Sí, exacto. Este camino vuestro hacia la libertad financiera, ¿cómo se está cambiando la vida? ¿En qué lo notáis? Bueno, en cuanto a cambiar, nosotros más o menos hemos seguido el mismo nivel de vida. No tenemos lujos caros, no nos gustan los coches, no nos gustan... No, la verdad que nos da un poco igual. Yo sigo con la misma furgoneta de la empresa. El objetivo es en cuanto a tiempo. El tener más tiempo para nosotros, para la familia. El poder viajar todo lo que no hemos viajado, viajes normales. De irnos a casas rurales en mitad, en pueblos pequeñitos. El disfrutar de la montaña, que nos gusta mucho a nosotros. Entiendo entonces, Javier, que tú con la libertad financiera no aspiras a una vida de lujo, sino a tener calidad de vida. Totalmente, vamos. No lo has podido describir mejor. A mí, ya te digo, si el lujo es tener más tiempo con ellos, pues para mí ese es el lujo. Mira, Silvia, aquí es donde paso muchas horas últimamente. Este es el setup que he montado. Aquí es donde tengo yo el ordenador con un par de pantallas donde me gusta grabar los vídeos. Esta es tu nueva faceta de youtuber, ¿no? Sí, exacto. Y vamos a hacer una videollamada con Fede. Es una especie de rent to rent. Hace también compra de propiedades, pero las destina sobre todo al alquiler vacacional. Aquí. Hola, Fede, ¿qué tal? Hola, buenas. Oye, ¿dónde estás? Estoy en Tulum. En Tulum, México. ¿Hace cuánto compraste esa casa y cuánto te costó? ¿Qué es posible? Te necesito de seis años más y eso por tener esa tranquila. Salme es para... Y me doy cuenta que en la mano ya la tengo. Realizaciones de cuál sería mi vida ideal y me doy cuenta que en la mayoría de los aspectos ya la tengo. Pues Silvia, vamos a visitar ahora uno de los pisos que compré hace unos dos meses y están terminando la reforma. Le quedaron unos diez días. Si quieres os enseño el cambio que le estoy haciendo. Vale. Este concretamente va a ser un piso para alquiler por habitaciones. Son unos 150 metros. ¿Cuánto te ha costado este piso? Este precio de compra, 79.000. Más impuestos, más luego aparte toda la reforma, mobiliario y demás. Yo calculo que la inversión total será unos 110, 115.000 euros en total. Esta parte de aquí era un salón bastante grande. Esta pared de aquí, por ejemplo, no estaba antes. Ah, habéis dividido para ganar, ¿qué? Para sacar dos habitaciones más, correcto. Esta es otra de las habitaciones que además tiene balcón y bueno, va a ser para pareja. Me he dado cuenta que en esta zona hay mucha demanda de perfiles más justitos o inmigrantes que vienen aquí a empezar una nueva vida en España y pues se encuentran en las habitaciones la posibilidad de empezar a un precio más económico ya que aquí pues el piso mínimo, si fuera un piso entero pues podríamos encontrar 500, 550, 600 euros. ¿A cuánto vas a alquilar cada habitación? Las individuales a 200 euros y las que son para parejas a 280 euros. Este concretamente va a salir, al ser muy grande, salen tres habitaciones individuales y cuatro habitaciones dobles. ¿Siete habitaciones? Sí, siete habitaciones, sí. En Cashflow, que sería el dinero limpio que te queda después de pagar suministros, impuestos y la cuota de la hipoteca, quedarían en torno a 1.700 más o menos al mes. ¿Cuántos pisos tienes ahora mismo? Ahora mismo tengo cinco. Cinco porque tenías ocho y vendiste tres, ¿no? Bueno, en total he comprado ocho, digamos que he vendido tres. Uno fue de los que he vendido mi vivienda habitual, otro era una casa de pueblo aquí en Castellón también que la vendí para comprar otro piso más rentable y el que he vendido recientemente es el primero que compré que estaba en Andorra. Andorra se ha revalorizado mucho el sector inmobiliario, entonces se ha aprovechado el momento para venderlo y con ese capital invertirlo en este piso. Buenos días. Buenos días. Perdón por la interrupción. Tranquilada. Están quitando las puertas ahora porque inicialmente no las iba a cambiar, pero sí que es verdad que con puertas nuevas yo creo que la gente puede estar más a gusto. Javier, ¿cuál es la diferencia o el límite entre la inversión inmobiliaria y la especulación? A ver, yo creo que especulación sería el voy a comprar un terreno y a ver si hay suerte y de aquí dos años o tres años sin yo aportar ningún valor a ese terreno tengo la suerte de que se revalorice porque pongan al lado un centro comercial o porque pongan una empresa y de repente el terreno valga más. Además, esto concretamente yo no lo llamaría de ninguna de las maneras de especulación porque es un aporte de valor que se hace al mercado como cualquier empresa, cojo un producto, lo invierte, en este caso una reforma de nos vamos a ir a 20, 25 mil euros me voy a gastar más o menos en la reforma y lo adecuo para gente que no puede alquilar un piso entero, no se puede gastar todos los meses 500 euros en alquilar y tiene un producto más low cost por así decirlo, en el que con 200 euros o 250 euros puede vivir y acorde al sueldo que pueda tener más bajito pues en unas condiciones de habitabilidad perfectas pero compartiendo con otras personas. Esta es otra que es de las grandes, exacto, esta es bastante amplia, serán unos 15-18 metros más o menos. ¿Vas a buscar ahora inquilinos para este piso o ya los tienes apalabrados? No, lo bueno que tiene es que me he dado cuenta que en el alquiler por habitaciones hay bastante demanda y es publicarlo y te arde el móvil. Hasta luego. Hasta luego Dani. Vamos a visitar ahora uno de los pisos que ya tengo aquí alquilador desde hace medio año un poquito más. Tengo un telefonillo en la parte de arriba que está conectado a internet y yo desde el móvil en remoto desde cualquier lugar pulso aquí el botón. Exacto. Y ya cuando tiene que venir la limpieza o cuando tiene que venir algún reformista porque ha habido alguna incidencia pues en lugar de tener a alguien aquí con alguna llave no dependo de horario sino que le abro en cuanto esté él por aquí, le digo vente el horario que quieras, me llamas, te abro y subes y lo repagas. Vamos, este también lo tengo con cerraduras y no traigo yo ninguna llave, entonces ya directamente pues abre y podemos entrar sin llave. ¿Y esto? ¿Qué es? Esto, cada inquilino tiene un código, entonces simplemente pulsas un código de seis cifras y con eso se les abre la puerta y entran. Este se hizo una reforma integral, excepto quitar el gote de las paredes, se ha cambiado prácticamente todo, cada uno tiene enumerado pues la dos como si fuera un hotel, tres, en este caso pues hay cuatro, cuatro en total. ¿Cuántos metros tiene el mismo? Serán, no llegan 100, unos 80 y algo. ¿Cuánto cobras por cada habitación? Pues aquí se cobra 200 euros por las habitaciones individuales o si es para parejas un poquito más que son 280 euros para los dos. ¡Fu divenen a doeup espero aнихo y espectadores, que 고 el trabajo ¡no llegan M��quist, no llegan M jove, casi no llegan Mitajo Pintol annola que hasta ahora entre un súper subacarados por el último ciber progreso